Matías Díaz, lo marcábamos uno de los refuerzos y una de las figuras. Bueno, Matías, recién Javier decía, Banfield daba la sensación que... ¿Al vez también? Sí, sí, creo que sí, es un grupo que recién se conoce, por ahí trabajamos poco, no tuvimos por ayuda el clima, trabajamos muy poco. Pero la verdad que sí, atacamos todo el partido. Por ahí el primer tiempo más desordenado, el segundo un poco más. Tuvimos muchas situaciones, pero bueno, esto es así, lo importante es que no se perdió, se pudo sumar un punto y esto es muy largo. Lo festejaste con todo, el gesto que era, que te sacaste la mufa. Sí, sí, la verdad que sí, tuve un periodo de pases muy complicado, la verdad que se lo dedico a mi familia, porque lo que viví yo no se lo deseo a nadie, y más por la familia, que es la que sufre, mi señora, mis hijos, mi hermano, mis viejos, que estuvieron siempre conmigo y bueno, y toda la gente que me apoyó siempre, que está conmigo, y bueno, se los agradezco a todos, porque la verdad que esto es energía de todos. ¿Qué pasó? ¿Te faltaron el respeto? Yo ya lo dije, ya está, San Lorenzo es mi pasado, la verdad que el tema ya está resuelto, ya lo solucioné, y bueno, ahora pienso solamente en Malfi, y sacar las cosas adelante, y hacer un buen torneo para esta gente que nos apoyó, y espero que nos siga apoyando. Gracias Matías. No, no. ¿Es un chubutense también? Sí, un hombre de chubut, me dicen, de la cabina. Bueno, Kuki, ¿cómo viste al equipo en este primer partido? Bien, es lo mejor, mucho mejor en el segundo tiempo, los primeros minutos, ellos con una pelota, la primera que llega, no convierten, así que nos costó un poco remontarlo, porque ellos se metieron atrás y salieron de contragolpes, pero creo que hicimos un buen segundo tiempo, tuvimos situaciones como para poder ganarlo, pero bueno, creo que de esta manera vamos a sacar un resultado. Sentís que con el rodaje han tenido los refuerzos también buenos rendimientos, sentís que este equipo va a pelear, que va a buscar ese objetivo, que es volver a la máxima del fútbol argentino. Esa es la idea. Empezaron a venir los jugadores y pidió Dani, era la idea, tratar de llegar lo más lejos posible, tratar de aguantar un año y subir. Esa es la idea, así que estamos trabajando para eso. Gracias. La palabra del Kuki Silvera. Bien Matías, y ahora Daniel Cacioli con el goleador de Aldo Sibi. Matías Sible, ¿habría que haberlo definido en el primer tiempo? Sí, creo que sí. Hicimos un gran primer tiempo con situaciones, con algunas jugadas que sacó Santillo una pelota de barba, y bueno, no lo liquidamos y este equipo grande que tiene favores, que han jugado mucho tiempo en primera edición, termina haciendo esto, empatando. Ante el partido, un empate acá era buen resultado. Por el trámite, de pronto no tanto. Creo que no, por cómo se dio el primer tiempo. Por ahí al segundo tiempo no tuvimos la pelota, Bafi nos empujó, no pudimos sacarle una contra como para definirlo. Por ahí, por el trámite del primer tiempo podíamos llevarnos a Roma. Gracias Matías. Y cerramos con Walter Zurino. Sí. ¿Y Zurino? Sí, buen punto. Creo que como se había dado el partido lo queríamos ganar, pero después la realidad es que en el segundo tiempo fue superior a Banfield, y creo que merecía el empate. ¿Se imaginaba, se había charlado en el vestuario que en el segundo tiempo Banfield se iba a venir con todo? Sí, sabíamos que iba de ventaja y que tiene un gran equipo con muy buenos jugadores. Lamentablemente no lo pudimos plantear más en el medio, como era la idea para salir de contra. La verdad es que se me venían y bueno, creo que el empate terminó siendo justo. Gracias. Gracias.